En una oportunidad dijo que ninguna ciencia puede negar la naturaleza y que la gratitud por la vida aparece naturalmente en cada una de mis obras. Me cae bien, Tezuka, lo tengo que decir, me cae bien. Osamu Tezuka, nacido el 3 de noviembre de 1928, fallecido el 9 de febrero de 1989. Fue un mangaka y animador japonés conocido popularmente en su país como el dios del manga. Manga, debido a que gracias a su obra expandió y difundió masivamente la lectura y el consumo del manga como medio de entretenimiento popular, dando como consecuencia que los mangas llegaran a tener una influencia profunda en la sociedad japonesa de la posguerra. Su nueva manera de desarrollar y crear manga, basada en las técnicas de la cinematografía de la época y de genios de la animación como Walt Disney, replanteó la tradicional realización de las historietas que apenas ocupaban unas viñetas rígidas y de pocos cuadros con cortas historias autoconclusivas para ser reemplazadas por los llamados story manga, o mangas de larga duración, con una trama mucho más elaborada y compleja. Así, esta nueva técnica permitió que adaptara genialmente las grandes obras maestras de la literatura, a la historieta gráfica como hizo con Crimen y castigo. Sí, yo lo he leído. Hay una adaptación de Crimen y castigo de Dostoyevsky de Tezuka. Una maravilla. Os inspirara en ellas para crear sus propias aventuras como su primer gran éxito, la nueva Isla del Tesoro. Dice eso, que se inspiró un poco en las técnicas cinematográficas de Walt Disney y de toda esa época, pero yo diría más todavía. Incluso la gráfica, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Toda la gráfica del manga, sobre todo de esta época, se ve mucho la influencia de Disney. Mucho, mucho. Ah, mira, no sabía qué curioso que el famoso robot este que han sacado en Onda estaba inspirado en Astro Boy. Hombre, a mí no se me parece mucho, pero bueno. Sí, pero no deja de ser curioso, o más bien significativo, porque Astro Boy, que es este personaje, en Japón era como en Estados Unidos Mickey Mouse, ¿no? No deja de ser curioso que, bueno, si no conocéis la historia de Astro Boy, Astro Boy es un niño robot. No deja de ser curioso que en el país de los robots, ¿no? Donde la robótica más avanzado y más se desarrolla, un poco el personaje más icónico que tienen en su cultura popular sea Astro Boy, un niño robot. ¿Veis esa estética de ojos redonditos? Esos ojos redonditos que son ojos muy occidentalizados. Eso viene todo porque, bueno, se influenciaron mucho por la estética de Walt Disney, de cómo eran las caricaturas de aquella época. De hecho, a mí me recuerda un poco la cara de Astro Boy al personaje de Betty Boo, que también era un poco de la época. Vamos a ver más imágenes de Tezuka. ¡Guau! Fénix. Historias de la Biblia. ¡Ah! No sabía que había hecho Tezuka también algunas historias así de la Biblia. Aquí con su galería de personajes. Fijaos qué estilito, ¿eh? Qué época. Ah, bueno, pone aquí el año. Ah, no, no pone... Pero... Estos pueden ser fácilmente los años 50, ¿eh? Finales de los 40, tal vez. Es que... Es fuerte, ¿eh? ¡Ahí va! Vaya retrato. Se ha marcado aquí. Qué bueno esto. Viendo el interior de Astro Boy. Pues estoy viendo esta página un poco con vosotros, ¿eh? No la había visto antes. La estoy descubriendo un poco. Por eso me entretengo tanto y me encanta revisar ahí las cositas, todo. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué chulada! Claro, pensando. Es que si ya desde esa época se alimentó la imaginación de los niños japoneses con estas aventuras robóticas, estos personajes, es que es normal que luego Japón sea un país tan centrado en la robótica, en todo este tipo de historias, ¿no? Está impregnado en su cultura completamente. Pues esta es una serie que era como muy parecida a la famosa película esta de Disney del Rey León, que es la historia de un león también. Y no sé si tuvieron algún problema Tezuka con Disney, Disney con Tezuka... No recuerdo muy bien qué pasó. Claro, había muchas similitudes con Simba, con la película de Rey León, y creo que en algún momento, no sé si hubo algún conflicto o alguna historia. Fijaos, ¿eh? Qué animaciones, qué bonito. Cinco secretos sobre la creatividad de Osamu Tezuka. Descubre la vida del artista de manga en una visita al museo de Osamu Tezuka. Tener presentes estas cinco ideas clave al recorrer el museo permitirá comprender mejor la naturaleza del hombre a quien muchos llaman el dios del manga. Osamu Tezuka produjo obras maestras como Astro Boy, Black Jack y Fénix, además de un sinfín de otras obras. Un tema clave de sus obras son sus concepciones y puntos de vista sobre el futuro. 40 cápsulas para acercarse más al dios. Inmediatamente después de entrar al edificio, se encuentra una de las exhibiciones permanentes, que consiste en 40 cápsulas inspiradas en el sistema de soporte vital de Fénix. Cada cápsula muestra más aspectos de la historia de Tezuka. Tres veces al año se organizan exhibiciones especiales donde se destacan las obras de Tezuka o de otros talentos jóvenes, con el objetivo de garantizar que la cultura del manga y el anime se transmite a la siguiente generación. Ah, qué buena idea. O sea, las cápsulas son como vitrinas. Esto a lo mejor, no lo sé, me estoy un poco arriesgando, pero diría que podría ser un manga de Tezuka de cuando era niño, ¿eh? Ah, mirad, pone aquí. Ah, pues tenía yo razón. Tezuka pasó su infancia a absorto en las artes visuales. Desde muy pequeño le interesó el dibujo y comenzó a dibujar historias gráficas y manga, ya desde la escuela primaria. En esa época el manga distaba mucho de ser reconocido o aceptado como parte de la cultura convencional. Fíjate ahora. Pero con la ayuda de un padre cariñoso, que afortunadamente amaba el manga, y de una madre comprensiva, pudo dedicarse de pleno a la actividad. Ah, y esto también abre tema, ¿eh? El apoyo paterno, qué importante es para poder dedicarte a las artes. Tezuka logró llevarse bien con sus compañeros de escuela, incluidos los bravucones, gracias a que prestaba y recibía prestadas obras de manga, incluidas las propias. Más adelante habló de los méritos del manga durante su niñez. Qué buena idea esto de las cápsulas, así le da un rollo ahí como futurista. La lectura dio mayor profundidad a su manga. Leer obras escritas, además de manga, era una rutina diaria para Tezuka. Estaba fascinado con la ciencia ficción de H.G. Wells, pero también incursionó en otros géneros de no ficción como historia y ciencia. El conocimiento que acumuló se manifestó en una mayor profundidad y reflexión para sus propios mangas, y le permitió proyectar sus obras fuera de Japón, como fue el caso de Neo Faust, que representa a Beethoven. Idea clave 2, el gran mundo de los insectos diminutos. De niño, Tezuka no solo amaba la lectura, sino que también estaba fascinado por los insectos, al punto que en una época soñó con ser entomólogo. En el museo se puede ver una gran cantidad de representaciones de insectos y mariposas dibujadas a mano. Las imágenes están hechas con tal precisión que, vistas a la distancia, parecen fotografías. El anime original de un insecto. En el cine del museo se proyectan tres de las animaciones exclusivas originales de Tezuka, además de las animaciones experimentales del artista que se proyectan cada mes. Una de las producciones propias del museo es la historia de Tezuka niño y un escarabajo terrestre del que se hace amigo. Sí que le gustaban los insectos. Realmente vale la pena ver el cortometraje, que originalmente fue escrito y supervisado por su hijo Makoto. Claro, le han querido dar como al museo todo como un aspecto así futurista. Y en realidad tiene como más aspecto retrofuturista, ¿no? Porque es como este futuro así un poco como de cápsulas gigantes. Tiene un punto más retrofuturista que futurista, pero le han querido dar como ese aspecto, ¿no? Bueno, recuerda mucho a la estética, al universo de Astro Boy y de todo esto. En honor a la historia del manga. Las calidades del museo muestran los orígenes del manga, cuyas raíces se remontan a los dibujos de animales del arte japonés antiguo. Idea clave 3. Ciudad de naturaleza y cultura. Cuando Tezuka era niño, en las montañas que se encuentran cerca de la ubicación actual del museo, había zorros silvestres y perros mapache. La montaña a la que daba la parte trasera de su casa era para el joven Tezuka un escenario donde proyectar su imaginación. Allí podía jugar con insectos, buscar tesoros y crear sociedades secretas con sus amigos. La naturaleza que rodeaba la ciudad podía convertirse para su mente ávida en una estación espacial o una tierra habitada por monstruos. En la ciudad misma aprendió acerca de la modernidad y el humanismo, conceptos importantes en sus obras posteriores. Idea clave 4. El valor de la vida. Tezuka también atravesó tiempos oscuros en Takarazuka. Durante la guerra cayeron bombas incendiarias en las inmediaciones que causaron la muerte de muchas personas. Al comprender la fragilidad de la vida, Tezuka también comprendió su dignidad. Esto lo acercó al humanismo. En una oportunidad dijo que ninguna ciencia puede negar la naturaleza. Y que la gratitud por la vida aparece naturalmente en cada una de mis obras. Me cae bien Tezuka, os lo tengo que decir, me cae bien. Toda su vida Tezuka tuvo afinidad por la medicina, lo que le llevó a considerar si debía viajar a Tokio para trabajar como artista de manga o si debía permanecer en Takarazuka para dedicarse a la medicina. Elegir el manga del día, el rincón de la biblioteca donde se pueden ojear unos 2.000 libros, incluye casi todas las obras de manga de Tezuka. Además de las ediciones en numerosos idiomas, incluidos el inglés y el chino. También hay obras hasta en Esperanto. No puede ser, en Esperanto. Tezuka sonríe desde una ilustración en la pared rodeado por sus propios personajes. Fijaos en el detalle de las sillas y todo. Cuando me rodeo de libros me siento siempre como en casa. No sé, os pasa a vosotros, pero a mí sí. Cuando estoy rodeado de libros me siento como en casa. Me siento... Lo siento confortable. Idea clave 5. Pasión por la animación. La última idea clave es tomar nota del trabajo de Tezuka como director de animaciones. Desde joven, Tezuka tuvo fascinación por las obras de Walt Disney y admitía con orgullo que Mickey Mouse había influenciado el diseño de los personajes de Astro Boy. Lo que os decía, es que además tiene cierto parecido. Tezuka intentó rendir tributo a Disney de la mejor manera posible, mejorando sus propias obras. Crear animes que cobran vida. En el estudio de animación del museo se puede presenciar y comprender cómo se produce un anime. Muchos de quienes trabajan en el sector de la robótica moderna en Japón nombran a Astro Boy. ¿Veis? Es lo que os decía yo antes. Como su mayor influencia. Claro, si es que si de niño has leído esto como... Vamos, que para ti ha sido tu cultura, tu cultura juvenil, tu cultura de cuando eras niño. Es normal que luego esto te influya para toda la vida. Con el nombre japonés Atom, este manga se lee y disfruta desde su publicación inicial en 1952. Ah, mira, una escultura del propio Tezuka, ¿no? De cómo él se dibujaba a sí mismo. El dios que promovía la humanidad. La humanidad y el encanto de Osamu Tezuka, conocido como el dios del manga, incluso en vida, impregna todo el museo. Sin embargo, su proceso creativo distaba mucho de ser divino. Frecuentemente trabajaba toda la noche para poder terminar sus obras. Y sus últimas palabras fueron déjenme hacer mi trabajo, lo que demuestra que su compromiso no desapareció hasta el último segundo. Sus obras no solo nos provocan, nos animan y a veces nos hacen sonreír, sino que también marcan el inicio de algo mucho más importante, el legado del manga que ayudó a crear durante sus 60 años de vida. A ver si encontramos así. ¡Ay! ¡Mira a Tezuka! ¿Por qué en Japón meten a los niños en estos kimonos gigantes? Bueno, será una tradición, ¿no? Entiendo. Pero, pobrecitos, ¿no? Parece como que... Parece como que se ahogara. Bueno, pues aquí tenemos al bebé Tezuka. ¿Quién iba a decir que armaría a la que armó, no? Dibujos de Tezuka de cuando era niño, del año 39. Ya aquí algunos cómics, libros... Bueno, veíamos en el reportaje que una de las aficiones que tenía Tezuka sentía amor por los insectos. Estos que estamos viendo aquí no son fotografías, son dibujos del propio Tezuka. ¡Alucinante! Y le fascinaban especialmente los escarabajos, por lo que descubríamos hace un momento. Es que pensad que hace mucho tiempo... Es que estos son los años 40, ¿eh? Es que hace mucho tiempo ya de esto. Es increíble. Intentad poneros en el contexto de la época de la posguerra en Japón. Poneros en el contexto de Japón, ¿vale? El trauma que estaría atravesando en la posguerra. Japón prácticamente destruido. El pesimismo que debía imperar y la tristeza que debía haber en ese país en esos momentos tenía que ser tremenda. Y llega este grupo de artistas que, bueno, pues un poco iniciaron el manga. Trayendo estos títulos y trayendo estas obras. Yo creo que debió suponer un impulso y un soplo de, bueno, de optimismo y de alegría para los chavales y para la gente de aquellos tiempos increíble. Imaginaros en esa época un poco de destrucción, encontrarte en la tienda o donde fuera, ¿no? Esta revista con estos colores, con esta estética. Sinceramente, creo que a veces no nos paramos a pensar de todo el bien que hace el arte, ¿no? De lo curativo, de lo beneficioso y de lo esencial que es el arte en nuestras vidas, ¿no? Claro, poneos en ese lugar. Intentar poneros en ese contexto. En un contexto de posguerra. De los chavales sin nada que hacer más que jugar entre los escombros. Y de repente tener esta salida a mundos fantásticos, esta salida a ficciones maravillosas, a héroes, a villanos. Debe ser una tabla de salvación para esta generación. Con razón a día de hoy, el manga representa algo tan importante en la cultura japonesa. Porque seguramente llegó en un momento en que Japón lo necesitaba muchísimo. Y creo que puede ser una de las razones por las que el manga ha quedado tan presente y tan impregnado en todas las capas sociales de, bueno, pues de la cultura japonesa, ¿no? Pensad en ello. Pensad en lo que debió suponer reconstruir un país después de dos bombas atómicas. En fin, tremendo, tremendo. Tezuka con un grupo de artistas del manga. Qué imágenes, ¿eh? Año 56. Todos los miembros de la productora de Tezuka, donde hacían las animaciones y hacían... Qué bonito, qué bonito. Qué divertido y qué interesante tiene que ser trabajar en equipo en un proyecto así de una serie. Duro, ¿eh? Duro también, muy duro. Pero a la vez, qué satisfactorio, ¿no? Compartir con tanta gente proyectos así, ¿no? Ah, algunos storyboards de Kimba. Qué bonitos. Es que me encanta este estilo de dibujo. Esto tan redondito, tan... Habéis visto, ¿eh? Ni una línea recta te vas a encontrar aquí, ¿eh? Todo tan redondito, todo tan... Es que está animado. En realidad, que veas una imagen estática, la línea curva lo que genera siempre es dinamismo, es movimiento. Entonces, aunque sea una imagen fija, realmente parece que se están moviendo los personajes. Esto no me lo esperaba. Esto me ha pillado... Qué bueno. Como un strip view del museo. Espera, espera. Me vais a permitir que curiosee un poco. Bueno, bueno, bueno. Vaya pedazo de museo, ¿eh? Un Kimba por aquí. Bueno, ¿por dónde más podemos... ¿Qué más podemos investigar? Vamos, tiramos por aquí a ver qué hay. Claro, como no entiendo los carteles en japonés, lo mismo, me voy a la salida y no me doy cuenta. También os digo, ¿eh? Ah, esta es la sala de proyección. El techo, qué bonito, ¿eh? Espera, quiero ver el techo con más detalle. Es que cómo no te vas a volver fanático de estas cosas con lo bonitas que son. No me digáis. Pensad que esta estética redondita también era un poco una manera de crear un contraste con el tiempo que estaban viviendo en ese momento en Japón. Lo que os comentaba antes del contexto de la posguerra, tragedia, cosas muy tremendas. Entonces, creo que esta estética redondita también respondía un poco a una especie de contraste ante esa crueldad, ¿no? Esa maldad que había presenciado este artista. Entonces, era un poco como la manera en la que él combatió ese horror fue a través de estos dibujos bonitos, amables, redonditos, ¿no? Vamos a irnos por aquí a ver qué nos encontramos. Oye, me está gustando mucho esto de visitar los museos así con Street View. No sé si os está gustando a vosotros o lo estáis disfrutando tanto como yo. Yo me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Muy luminoso el museo, ¿verdad? Muy... Bueno, aquí la típica tienda de souvenirs, que no falte, ¿no? ¿O qué? Ah, no, debe ser de exposición. No, esto es exposición. Vale, este es el techo que veíamos antes. Es bastante kitsch todo, ¿verdad? Como muy bueno. Ya digo, yo lo que veo aquí, muchos mundos de evasión. Que era lo que los chavales en ese momento necesitaban, la verdad. A ver, es un museo chiquitín, ¿no? Tampoco es tan... Pero bueno, teniendo en cuenta que está dedicado a la figura de un solo artista, la verdad que no está nada mal. Aquí que hay nada, la salida, ¿no? Y ya está. Aquí solo está la salida. Ah, mira los baños. Vamos al baño. A ver, tendrá algún detallillo... No, ¿no? Baño japonés. Con su mini váter, su mini grifo. Esto es muy pequeñito en Japón, ¿no? Para la gente, así como yo, que medimos 1,90, Japón se puede hacer un poquito, en algunos aspectos, un poco incómodo, ¿no? Bueno, pues ya está. Hemos visto un poquito del museo Tezuka. Me ha gustado. Pues la verdad que está muy bien. Para hacerte una idea amplia de la obra de Tezuka y del impacto social que tuvo, creo que está bastante bien. Bueno, ¿qué os ha parecido esta visita interactiva por el museo? No me lo esperaba, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Tengo que decir. Yo creo que con lo que hemos visto, ya quien quiera que vaya a Japón y visite el museo. La verdad que me gusta porque está cada detalle cuidado al máximo, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Es como estar casi en un manga suyo, ¿eh? Metido. Bueno, cerramos, ¿no? El bloque ya de Tezuka. ¿Os ha gustado o qué? Está bien, ¿no? Yo creo.